Y sobre este tema, o si gusta, sobre una brava Laida Sanzores que reconoce la empresa de Carlos Slim en la construcción del tramo 1 del Tren Maya, pero le pega hasta con la cubeta a Ricardo Salinas Pliego en la mañanera. Tú decides, mi querida Alina. Son muchos temas, Vicente. Pues mira, yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Porque el tema de Ricardo Salinas Pliego ya hemos visto que ha hecho muchos berrinchos, muchas pataletas, sobre todo por el tema de los impuestos, y se ha dedicado a regalar dinero a través de sus redes sociales, pero no hay que subestimar lo que están haciendo este tipo de personajes. Es alguien que se ha reunido recientemente con Eduardo Verástegui, que han anunciado que pronto vienen sorpresas, muy al estilo meme, ¿no? Han anunciado que vienen algunas sorpresas, sabiendo que Eduardo Verástegui hoy representa a esa ultraderecha, totalmente fascista, supremacista, que ya vimos los efectos del trompismo en El Salvador, ya vimos los efectos del trompismo en Brasil, la persecución de los denominados grupos más vulnerables del asesinato, incluso de personas como Marieli Franco, una mujer negra, lesbiana, afrobrasileña, que fue asesinada y la familia de Jair Bolsonaro estaba implicada. También hemos visto cómo hay un respaldo de esos sectores a Javier Milei ahora en Argentina. Entonces, no hay que subestimar estas alianzas que no están dispuestos a ceder un céntimo de sus privilegios. Hemos visto incluso en redes sociales, y ustedes pueden ver a un Salinas Pliego durante las últimas semanas, ha estado atacando al SAT, justo por el tema de los impuestos, ¿no? Que ya quiere el SAT atacar directamente a los bebés. Entonces, se ha generado una idea extraña ahí de las responsabilidades financieras de las grandes burguesías en este país, mientras un Carlos Slim ha sabido llevar esta relación con el gobierno. Es un Carlos Slim que no ha dejado de explotar, obviamente, a mucha gente. Yo no sé si ha incrementado los sueldos conforme a la ley, ¿no? El salario mínimo ya ha respetado acabar con el outsourcing. Sin embargo, durante los últimos informes del Coneval y del Inegi, se ha demostrado que ni siquiera las élites más poderosas en este país han disminuido sustancialmente sus ingresos, porque no terminan de entender que estos no son gobiernos que estén buscando expropiarles sus propiedades, de retirarles del todo sus concesiones. Ya vimos que en el tema del litio ha retirado algunas concesiones luego de la nacionalización que se dio este año. Pero a las grandes burguesías, digamos, también les está yendo bien en esta cuarta transformación. Entonces, eso es muy sintomático, ¿no?, de un Salinas Pliego contrario a un Carlos Slim, que ha apoyado durante la pandemia, que, insisto, no vamos a santificarlo, pero él sabe que también ha obtenido ganancias durante este periodo. Y, pues, Laida Sanzores ha sido ahí definitivamente un punto de quiebre. Ahora que estamos en este 2 de octubre, después de saber que el aparato del Estado controlaba cualquier mínimo espacio de la vida social, ahora pasamos a un PRI que se desmorona. Y ha sido gracias a personajes como Laida Sanzores que vimos quién era Alito Moreno luego de estos martes del jaguar en donde se revelaban todos estos audios. También creo que le debemos bastante, no solo a Alito Moreno por ser Alito Moreno, sino también a Laida Sanzores que lo ha visibilizado, que nos ha mostrado también esa parte más podrida, ¿no?, de este sector. Y en cuanto a la relación de Estados Unidos, Vicente, pues, a mí me queda claro que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y eso lo ha demostrado en múltiples ocasiones. Sin embargo, no siempre las relaciones bilaterales son las mismas. No siempre es garrote, ¿no? A veces también dan zanahorias en función de sus intereses. Y eso ha sido esta administración. A Estados Unidos le conviene el acercamiento con nuestro país y ha encontrado también las formas y los mecanismos para llevarlo a cabo. Hemos visto cómo durante la pandemia también hubo ciertas ayudas, incluso de un Donald Trump. Y con Joe Biden, pues, después de la guerra en Ucrania, la inflación que se vive en Estados Unidos, han encontrado también un aliado, económicamente hablando, en México. Lo cual ha permitido, pues, sobrellevar, ¿no?, también la relación. No ha habido pleitos mayores, pero el ala más radical, el ala más de ultraderecha, no ha quitado el dedo del renglón. El presidente López Obrador todas las mañanas insiste, bueno, no todas las mañanas, pero muy seguido insiste, en que también son tiempos electorales en Estados Unidos. Y sabemos que de eso viven muchos de los republicanos, ¿no?, en dar garrote, en radicalizar sus xenofobias, sus políticas anti-inmigrantes. Y que cuando llegan al poder, no solo son los republicanos, también son los demócratas, eso no hay que olvidarlo. El gran deportador en jefe, Barack Obama, incluso deportó a más personas que un Donald Trump, que se miraba aún más radical en ese sentido. Entonces, ahí hay que tener, evidentemente, las antenas bien levantadas y sobre todo también con una postura sumamente de defensa de la soberanía nacional para que también estos personajes que están acostumbrados de la noche a la mañana a levantar campañas a través de Fox News, de CNN, etcétera, etcétera, pues podamos también tener las herramientas mediáticas, formativas, organizativas y de movilización también para saber responder a estos ataques.